Forma God Se da la partida del clásico Enrique Ayulo Pardo, grupo 1 Sala a tomar la punta, Monacocha Segunda se acomoda, Matsuma Corre tercera, Striptease con Batuca Pasaron por primera vez por la meta Va dominando por fuera, Matsuma Va sacando un cuerpo de ventaja, segunda, Monacocha En el tercer lugar, a cuerpo y medio, Striptease Cuarta, Maluba Quinta, un cuerpo, Batuca Más atrás, Engreída, Sicil A continuación, Friendly Última corre, Gridwall Pasan por el poste de los 1.400 metros Corre en el comando de lote, Matsuma Lleva cuerpo y medio de ventaja, segunda, Monacocha Tercera, dos cuerpos, Striptease En el cuarto lugar, a cinco cuerpos, Maluba Quinta, un cuerpo, Batuca Sexta, cuerpo y medio, Engreída Séptima, un cuerpo, Friendly Más atrás, Sicil, al fondo, Gridwall Faltan mil metros Corre en la delantera, Matsuma Un cuerpo de ventaja, segunda, Monacocha Tercera, un cuerpo, Striptease Cuarta, Maluba Quinta, Friendly Más atrás, Batuca con Engreída A continuación, Sicil Al fondo, Gridwall Faltan ochocientos metros Ha dominado, Monacocha Va sacando tres cuerpos de ventaja, Friendly Pasa al segundo lugar, se acomoda Tercera, Striptease Más atrás, Maluba con Batuca Dirigirando la última curva Monacocha en el comando En la recta final, Monacocha Primero, un cuerpo de ventaja Segunda, Friendly Tercera por fuera, Striptease Cuarta abierta, Batuca Faltan trescientos cincuenta Monacocha en el comando Avanza Batuca Queda tercera, queda segunda Faltan doscientos cincuenta Por dentro, Monacocha Por fuera, Batuca Último ciento cincuenta Domina Batuca Batuca se separa Dos, tres, cuatro cuerpos de ventaja Segunda, Monacocha Batuca, primera Cinco cuerpos y llegaron Segunda, Monacocha Tercera, Engreída Cuarta, Striptease Quinta, Friendly Más atrás, Gridwall Maluba A continuación, sí, sí L'última remata Matsuma Gana el clásico Enrique Ayulo, Pardo Batuca Número cuatro Con la monta De la monta De la monta Díaz RabbitI Bisيرة